El pronóstico es que el río Paraguay tenderá a bajar ahora, pero no se sabe si ese proceso será lento o rápido, según el subdirector de Hidrología Nelson Pérez. Con 5 centímetros menos, el río Paraguay registró este jueves una altura de 7 metros con 36 centímetros, de acuerdo a la Prefectura General Naval. Pérez explicó que en esta oportunidad la inundación no se debió a un ciclo natural del río, sino a causa de las lluvias. También descartó la posibilidad de que la inundación siga hasta septiembre, como lo habían anunciado las autoridades de la Municipalidad de Asunción. La Administración Nacional de Navegación y Puertos también informó que el río Paraguay se encuentra en descenso en el norte del país, en tanto que en el sur el comportamiento se presenta en alza, pero con tendencia a estacionarse. De no haber lluvias en los próximos días, el río continuaría su descenso, en especial en el sur del país.